¿Qué tal gente? Nuevo capítulo de Oblivion, ya he ido a buscar mis cosas, por suerte no partimos nada y me puse a mejorar un poquito con Adokin para compensar digamos la penalización de experiencia que teníamos así que ya eso está solucionado y bueno a tener cuidadito por la noche, por la noche cuidadito bueno ya tengo el AK que por cierto no está cargada, el rifle está cargado, sí y bueno vamos a ir a repartir cariño que a ver la torpeza mía fue, no torpeza, venía sin estamina, me agarró el feral, me metió un tortazo y ya está, suficiente para que después viniera la estocada final, misión, teníamos que ir a buscar misión vamos a tomar una misión, hoy es día de, día de, ah no estoy confundido con Ravenhars, madre mía con Ravenhars y el próximo capítulo ya estamos en día de Orva a ver por aquí, conejito toma, un Picasso un Picasso, toma y un puntito, gracias al conejo ah bueno y tengo todas las recetas que traíamos todas las recetas que traíamos, que bueno, dije las iba a leer en, 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 en como es en base y no lo leí, eh primero el punto este, vamos a, herramientas no quiero pasar, me soy tan tonto que le pongo puntos y no los necesito Aquí ¿Dónde? Tonto, tonto ¿Dónde mierda estaban? Aquí, dos puntitos más O sea Vamos con armas Fábrica Y lee Ok, tenemos Habilidad de fabricación de arcos Esto es de semillas Bien, semillas de aloe podemos hacer Perfecto, ¿qué más podemos hacer? Y un puntito más Mora y lúpulo, me dan igual Habría de escopetas Escopeta de dos cañones, calidad tres Bueno Esto es comida Desbloqueé algo esta comida Carne y patatas Esto es herramienta de recolección Me dan igual Herramientas de reparación Me dan igual Artículos eléctricos, no me dan igual Forja avanzada Y los dos vehículos Que debería haberlos dejado Ahora los vamos a dejar Bueno Bien, bien con el tema de Las recetitas que hemos encontrado Y tú ¿Qué día resto? ¿Qué va día 13, no? Día sí, día 13 Ok Más recetas No voy a gastar ese dinero En ti ¿Estos vehículos se venden? ¿What? 53.136 es el precio de venta No me jodas Y este 48.000 Bueno Por lo pronto Vamos a ir guardando los vehículos Vengo en una caja Vehículos Cuando presemos dinero Los vendo Sí, a ver Los vehículos Da igual Uno u otro La pela Bien Bien, bien, bien Misión Ya me entusiasmé Con ese dinerito A ver Elimina los zombies 400 metros Restora potencia 300 Vamos con este Hotel Este hotel Este hotel Son bona Hotel son bona No tenés otro nombre para bona ¿Le estoy grabando? Sí Eh, chiquita Ven que parecí eso Carne ¿What? ¿Qué misión cumplí? De matar 100 Sí De matar 100 100 100 100 zombies Eh, mil Perdón Esperen que voy a dejar estos vehículos Para que no me ocupen lugar Eh Los voy a poner donde dice Venta Luego haré un Una caja exclusivamente Para vehículos Y este también debería Debería guardarlo este ¿No? Cuando tengamos gasolina En condiciones Pondremos a A prueba Esos vehículos A ver cuál es El que más nos conviene Eh Mira, tengo mierdas Para vender, eh Opa Y me dio dos puntos Bueno, bueno, bueno Bueno Para un poquito Que cada vez entiendo menos Yo Eh Poneme Esto 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 Y esto Aquí Que se ordene Cada cual en su lugar Para un poquito ¿Y qué misión cumplí? Cloning, farming, kill Esta Mata 100 Mata 100 O sea, completé 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 Pero en definitiva Bueno, me dice Bueno, me dice ¿Cuándo carajo Voy a llegar a los mil? Bueno Resurrection Coloca Eh Bueno Voy con Esto Una más En armas Una más En ¿Hola? Sara 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 Ah, no, no, no La de misiones Subir el árbol De estas misiones Aquí Ah, ok, ok, ok Ahora sí estoy entendiendo Bueno, vamos a hacer misión Vamos, ya me tengo que poner tranquilo Hacer eso Eh Vámonos 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 Bueno Así que esta seguramente es de infestación No creo que sea elimina zombies Simplemente Espero que se esté grabando bien Y no haya quilombo Con la interferencia Es Eh, chiquitín Vos sos el tocahuevos Del Otro día Pero no la No la recargué yo Tu putísima madre Sorete Ay, me da carne pobrera este Toma Creo que ese fue el que me tocó los huevos, eh No, ¿qué hice? No, el cuchillo va aquí Y esta semilla de moras Ahí Ahora sí Eh Si no me equivoco Ese fue el tocahuevos, eh A ver esta motito Motito Lo que Eh Venga Reparar Bueno, bastantes mierditas encima Está rota Ok Ok, ok Pero bueno, eso Lo bueno de esos vehículos Que Si los podemos vender Estamos salvadísimos Y ustedes paga una cajita Una cajita Una cajita Una cajita Sí, ya sé que eso puede ser peligroso Recargame de vuelta esto Como venga algún bichito A tocar A tu casa Pero tampoco sos la gran cosa Bichito vos, eh Sacar los huevos Ahí Duerme Al final es más el espalamento Que he hecho yo últimamente Esto queda Quieras esa mierda Es así Rata, ratita A la mierda Bien Esto sí Dámelo Un vasito Eso se puede llegar a vender Esto Dámelo Para el tema del huerto A ver esto ¿Qué nos da? Eh Toma Uno de vehículos Y Esta la voy guardando Pero bueno Todavía tampoco Ninguno de ustedes Me ha respondido ¿Cómo carajo Se usa la máquina de revistas? Y qué recetas Hay que utilizar El hotel está allí Sí Este hotelito Este hotelito Me resulta familiar Una recetita Que podamos sacar De por aquí Bueno Misión de Misión de Misión de Misión de Ahora veremos Primero Déjame Todas estas Mierdillas Aquí Y Activamos Despeja las zonas Quédate Dentro O sea No me dice Que es de infestación Así que Sigilo Olvídense De ir a sigilo Porque si yo Esto da cuero Sí Cuero Cuero Perfecto Perfecto Por aquí Aunque estas Merditas Me las podría Llevar No Vos tardás mucho Vos no tanto Ahí está Esto se viene con nosotros Esto es al final Esto Te llevo Acá No debería Ver gente No debería Colirio No traje No No me fijé Entra la idea Si venía Que boludo Vamos por la misión Vamos por la misión Después vengo Looteando En velocidad Rápida Porque si no Me van a Lootear En colores Ustedes Y lo de Lootear A ver Salvo que venga Una caja fuerte O lo que sea El resto No lo voy a lootear Lo lootearé En velocidad Rápida Luego Lo mismo Que desarmar Estas mierditas Si no Acá No me suena Que haya Que matar A alguien Nada Nada Bien Ok Por aquí Esto Bueno Eso tampoco Después no lo llevo Eso tampoco Nada por aquí Bien Hay que ir arriba Arriba Juan Arriba Juan 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 Arriba Juan 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 Chiquitines Esto Esto está Pasarrado Que culo De muñeco Esa portita Vamos Vengan 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 Tier 4 Y muy poquito Ferales Estos tontos Que están aquí Cayó Otro 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 Mío O no Muere Señorita Se le ven Sus partes No fue Mi intención No fue Mi intención Pero justo Estaba mirando Para arriba La señorita Está con Pollera Bueno aquí Se pegará Toma Oh si Te vas a bajar No te vas a bajar Cabrón Aquí Nada Aquí Nada Aquí Tampoco Para allí Tampoco Creo que Podríamos No Podríamos Porque no puedo ir Allí Ajá Ahí Y aquí Ok Nada por aquí Nada por aquí Perfecto Ahí está Boludo Ahí lo tenés Al boludito Bueno Comida y agua Venimos bien Con el solo hecho De haber muerto Esto está cerrado Aquí debería salir Alguien Ajá No es Feral Así lo fue Sillitas Vengan Se agradece Las sillitas Vengan Con el Con el Tío Bueno Esto después Lo voy a lootear Tampoco Que me vaya a dar La gran cosa De loot Vamos Nada 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 La luz Indica por aquí Uno Dos Tres Muere Hola En esta Habitación De allí Guau Denme en toda la vida Ese loot Esta Nada por aquí Nada por aquí Nada por allí Esto venía algo No Nada También me lo voy a llevar Luego Esto porque está cerrado Me intriga Por acá Podemos subir Y podemos ir hacia arriba Y hacia aquí Ajá Ajá Bueno Vamos a ver Si no hay ninguna Otra Salida Pero la luz Está ir buscando Por aquí Tú Tú Muere Claro que Ningún Ceral Pero pasa que Esta es Misión Normal Ups Ruidos Esto Tampoco Funciona Bueno Aquí no vamos a sacar Nada Esto Si me lo llevo Nadie Nadie Aquí debajo Debo tener La La puerta De acceso Madre mía ¿Quién está Por aquí? Eh Chiquitín Estos me interesa Para poder Plonarlos En algún momento Nada mal Plonar Estos bichitos Y que nos Ayuden No sé Si funcionará Así o no Hola Esto me suena Ya que estoy Esto me lo llevo ¿Por qué tanto ¿Por qué tanto Misterio? Por aquí Hola 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 Bien Bien Perdonen Que me desvíe De la misión Pero bueno Nivel 2 Semillas de calabaza Esto para las lanzas Un mod de fuego Ok Y para este H le puedo poner El mod de fuego Si No Un Crusty Tenemos por ahí Me parece Payasito No No es un payasito Es un gordito Ven Ven Chiquitín Que también me interesa Plonarte Y me invocó El hijo de puta Gratis No me la llevé De mierda Hasta la entrada Vengo sobrecargado Ya tenemos otro Que también Es interesante Si tienes el rifle No le No tenía intención De darle a la cabeza Porque ya veo que lo mataba Mira el idiota Mira el idiota Idiota A dormir Dame tus mierditas Es un Crusty Ah no Este Si es un Crusty Pero En serio Que no le En serio Ahora si Por fin Pensé que era un rifle Ven Idiota No me casi Se amague Que cabrón Por cierto No me fui como estaba Nuestro caballito Que el caballito También Lo traje Lo dejé ahí En el patio De casa De aquí Que me sirve Nada De aquí Que me sirve Nada Otra vez a subir Otra vez a subir Vamos aquí Vamos aquí Y vamos aquí Aquí Fíjense la Tamina Como se funde No queda nada Que por cierto No puse Ni siquiera El cronómetro Para ver Cuanto tiempo Llevo grabando A ver Si lo ves Y me dice Sí Bueno Veinte minutitos Si no hago corte Muy bien Donde haga corte Cagaste Chacale Bien Esto ya estaba Revisado Aquí Pero puedo subir Por la escalera Puedo subir Por la escalera Ah Esto está cerrado ¿Sabe qué? Mira qué problema Me hago Mira qué problema Me hago Que esté cerrada Ok ¿Nadie? Esto es lo que tiene Este hotel Que es un lugar Para esto Lo puedo reparar Que ya está En la mierda Sí Está caído Esto tampoco sirve Ahora sí Que para la cantidad De habitaciones Que tiene Hay muy poco Zombie Vamos Y para ser De tier 4 La verdad Demasiado Fácil Está bien Que ahora pueden salir 258 ferales Pero La verdad Que de momento No tiene pinta Que vaya a ocurrir eso Pero eso Es que Ni siquiera Estoy intentando El sigilo Lo hemos subido Por ahí Ok Ok Esto Para cuando Esto me da Cuero Ok Esto también Esto me lo llevo La regalo No dijiste Que no iba a salutear Dijiste Que no iba a salutear Nada Bueno Si vas a estar así Yo vengo haciendo ruido Algo de todo Y bueno No te despertás Lo lamento Pero cagaste fuego A ver El spider este Toma Por curioso Venga A ver si es jugoso El loot Bueno Una chita Esto es comida Que lo voy a guardar Esto que es Ah Son cajas De flechas A mi gacho Cajas Caja Cajita Aquí no hay Nada Abro por Abrir Esto no funciona Tampoco Ninguna Aquí Para estas mierdas Quita Y quita De aquí Si ya Me queda limpio El camino Ok 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 Podríamos Subir Por aquí Tiene pinta ¿No? Ajá La verdad que nunca había subido Por este lado Siempre subí por la escalera Bien Un buitre Vamos a tener Lo más probable Son las once De la mañana El que más va a tocar Los huevos Es Ese Ven chiquitín Ven chiquitín Vamos Quiero eliminar a todos E irme con el loot A casita Muere Lo que Lo que tengo que fijar Son los Repair kit Repair Resource Repair kit Lo que no sé Después voy a buscar bien Si hay repair kit Para los vehículos Y si no Tendría que probar Repararlo Con algún kit De reparación De los comunes Aunque igual Lo dudo Vamos chiquitines Salgan Podría haber dado Un sigilo En sigilo A este Ok Ok La verdad Ningún Ferani Muy fácil Me parece Esto Muchas veces O la mayor A veces Me quejo De Raven Hars Que es Muy loco Que soy yo Pero esto Estas misiones Son muy boludas O sea Las cosas Como son Ya que Ya tuve yo Y me falta Ah Creo que había Perdón por la garganta De la puta madre Creo que había Sótano aquí Vamos a seguir La escalera Seguir la escalera Pan 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 Te cierras tu Esto está Cerrado Creo que es La planta Oh Chiquitín Para Para un poco Para un poco Para un poco Vengan acá Vengan acá Eh What What Que fue ese ruido Tengo un bandido ahí ¿Quién disparó? ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon Lo mismo que yo? Yo escuché Un escopetazo ¿Hola? Es un buen tiro Honesto Hola Ratón Sin cola Ah Chiquitín Chiquitín Para 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 Que le haces algo A visitar No Fuck Mierda Me estaba Esperando Ahí Oh Eh No 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 Y no Yo acá no me quedo No Pero Cerra esa puerta Pero dale Abrí mierda Eh Quiero ir a por ti Quiero ir a por ti ¿Esto cuánto tarda en romperlo? Nah Es un trámite ¿Puedo interactuar con él? ¿Puedo interactuar? A ver Es un fichido Que si no Ay Joder Venga Toma Le pagué Y Y Y Y Viene conmigo Uh Chiquitín Coman Menú Patrón Seguidme Señores Tenemos un Superviviente Que después lo voy a dejar en la En la antiordaza Esperen Y me hace un pequeño corte Porque la garranda me tiene Bueno He vuelto Perdón Eh Bueno 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 Ven chiquitín Vení Seguidme ¿Me seguís? Sí Vení Vení Papá Vení con el tío Que vamos a hacer quilombo ahora A ver ¿Dónde están? Y No hay más nadie Parece que no Tenemos que ir abajo Eh A ver Si acá viene algún Idiota ¿Puedo lutear algo? Sí No le pegues a este barril Sí, sí Dije que no iba a lutear Vení Seguidme Chiquitín ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Qué nombre le podemos poner? Bueno Vamos a ver Si se manda cagadas Le ponemos bote A ver Sí, sí Ay la puta Que te padió Qué susto Para loco De mierda Pero un poco Hermano Ok Acá están Pará Que están arriba o abajo Pero corre Animal de Dios Que no me dejas ¿Dónde están? Acá Acá viene uno Bueno Entonces están muriendo Solos ahí con las trampas Eh Si no ¿Le podés disparar a este? Pará 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 Que hay pichichos ¿Dónde vas? Animalito de Dios Bueno ¿Esto? Dámelo Le podés A él Tú Dispárale A él Ahí está Lo sentó de culo Mira todo lo que tiene este Pero Hola Espero que me den Todos los días Revistas Para que vea con él acá Porque acá esto Vení, vení, vení Chiquitito Vení, vení, vení Que acá vamos a Tenemos que ponernos A charlar un poco acá ¿Dónde están estos? Ah Amiguito Claro Estos tontos Eh Hola Boti Boti ¿Dónde están estos? Perdón Pero esto me lo llevo ¿Vienen aquí o no vienen? Bueno Boti quedó trabado allí Madre mía Acá está toda la joda ¿Qué están arriba? Sí Yo escucho Movimiento arriba Estoy todo cagado Bueno A ver Boti Querido Boti Cárgatelos Dale, dale, dale Dale contundente ese Donde asome Acá está Boti Toma Le dio Sentado de culete Bueno El que pase Boti Vos le da cariño ¿Qué hacen estos? Uno menos Uy Dios Mucho ruido y pocas nueces Eh Bueno, pensé que eran todos Perales Pero evidentemente No Bueno Me lo llevo 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 Bueno Vamos a abrir la puerta Ah Y sigue Ah Acá estaba la fiesta Uh Gracias Boti Querido Pero Hola Hola Ojo eh El único Los únicos dos ferales Que había Me 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 Es Nuestro Nuevo Guardián Es nuestro Nuevo Guardián Madre mía Lo que pega Con esa escopeta Esto Igual lo vamos a dejar En base Esto aquí Oh Animalito Vasos Esto ya lo Estrapeo Esto Lo llevo Después ya desacelero Y me pongo a lootear Toda la La Prefam Tum Esto entró todo Se abre medianamente Rápido Bueno Lo que es loot Por ahora No hemos sacado Un animal Encontrar a este señor Es una maravilla Encontrar a este señor Es una maravilla Para la Horda Nos puede Ven Muy bien Ahora que El mod Nos ayude Mucho Quiere decir Que en algún momento Esto se va a poner Muy Muy tonto Muy tontito Se va a poner esto Mod Ya tenemos este Tenemos este Tenemos este Mejorcito que eso No Acá no puedo Picar más Aquí tampoco A estos que son Una mierda Tampoco Ok Bueno mis niños Me voy a poner A llevarme Todo Tengo una receta Que no leí Aquí ¿De dónde? Ah lo que looté Del loco este Para esto ¿Qué es? Fabricación de armas Cortas Ok Masos Masos ¿Eh? Armas cortas Revolver Ah todavía no me está dando Lo de los masos Ahora sí Masos a cero calidad Ok ¿Esto qué es? Fabricación de palos Me da igual Armas de hoja Bueno Puede ser Este lo puedo armar Sí Ok Esto Lo escrapeo Esto lo escrapeo Eh Fabricación de arcos Arco primitivo Herramientas de recolección Na 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 Esto que es Tubería Ah bien Bueno ahora cuando vaya Desmontando mierdas Este tiene una gana De ese quilombo Eh Señores Acelero Lootemos toda la prefab Y vamos a entregar la misión ¡Suscríbete! 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 Bueno mis niños Hasta aquí llegó el luteo no, 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 no hay caso hay muchas mierdas me encanta llevarme todas estas mierdas, pero madre mía la pérdida de tiempo que es esto a ver si caemos ahí, bueno vamos a entregar la misión y ya después me quedará el resto del día para recolectar materiales, este señor se viene conmigo ¿no? sí, está a un metro figura perfecto la misión, donde la entregas a Kalin, allí bueno gente la verdad que salvo el final y por esos dos ferales que salieron después el resto, demasiado fácil para mi gusto o sea, tampoco pido la pelotudez que es Ravenheart pero tampoco esta pelotudez, tengo otro ahí para llevarme otro vehículo otro ay, de paso a ver si llega hasta Rock ay, qué susto me dio este loco ¿qué es eso? ¿qué es eso? un búfalo ey, ey, ey cálmate pero recarga animalito si no recargas mira, ay, experiencia partida claro, funciona como un como un compañero o sea, es un compañero propiamente dicho y esto ¿por qué no puedo lootearlo? bueno ¿a qué le estás? ¿para qué le están dando la de la tuna a este? tum, 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 tum se puede se me puedo meter ahí uy, qué, qué, qué sí, tiene estas cosas roto pero no me deja no, no, lo que está roto creo, salvo que encontremos algún kit de reparación exclusivo no hay parece que no hay forma bueno, a ver qué nos dan en esta misión como recompensa voy bien por el camino no, voy como el culete como el culete pero bueno nada mal montones de recetas que traíamos ya del capítulo pasado de las nuevas mira, mira que linda la plantación ahí, mira que linda yo tengo que cercarlo todo eh, mira el caballito ahí está nuestro caballito ¿qué más? este no, pasa que lo van a reventar si lo dejo ahí abajo a este lo van a reventar lo tendría que dejar en la puerta o mejor dicho en la ventana del anti-hordas cosa que a la noche cuando va alguno a tocar las pelotitas eh, se encargue a ver estimadísimo estimadísimo Joel oh, mira lo que es esto mira lo que es esto ustedes se van a pensar que yo la pienso vení con el tío vení con el tío algún trabajito elimina zombies eh, sí 408 son las que más cerca queda tower no me jodas ay, 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 ay si estás de infestación agarrate y subimos un otro nivel más voy a aplicar el puntito este y ya después me quedo en base trabajando voy a acomodar a este señor en base ay, como carajo lo subís ahora como carajo lo subís chacalín eh a ver debería si parate copiame esto copiame la rotación no quita eso de ahí a ver si sube sube chiquitín sí chiquitín muy bien vení acá con el tío vení que te tengo que poner un escalón eh command menu stay you are ah que se quiere donde yo estoy a ver a ver si es cierto anda donde yo estaba anda ya anda ya anda ya no va eh voy a tener que uy casi me parto las piernas voy a tener que eh hacer una especie de escalera porque se ve que el tonto no salta chiquitín si te pongo una escalera así está bien miramos a ver command menu eh quedate donde yo estoy a ver si yo me alejo vas al lugar donde yo estaba no no va a donde yo estoy eh follow me follow me ok esa ahí si me haces caso te pongo esto aquí y ahora te digo eh claro quédate donde yo estoy ah ahí está si te alejas un poquito va a ser mejor pero miramos a ver ahí vení para acá animalito de dios bueno señores bueno señores bien ponerme a regal con este eh madre mía un un y caso de 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 tier 4 de acero eh vamos a subirnos este de armas fabrica lee y ya estaríamos armas a tope 13 de 13 bien este piquito ya lo vamos a jubilar tenía un par de mod estos te fuiste muy bien y se los colocamos a este luego con otro par de mod más bueno el de fuego porque no y el de desgaste que tarde más en romperse eh la verdad que de maravilla señores me voy a ir a recolectar materiales ahora con este piquito hermoso me faltaría una pala de hierro pero bueno ya estoy pidiendo o sea de hierro tampoco pido de acero pero la verdad que con este señor que ven ahí que lo vamos a llamar Boti si si porque Boti siempre lo tengo ahí presente eh así que querido Boti eh tú te vas a quedar a cuidar la la base y como aparezcan de más NPCs iremos poniendo otros otros nombres eh así que señores espero que se hayan divertido la verdad otra misión fácil eh vuelvo a repetir salvo por el final eh pero bueno igual yo ya me tragué las palabras eh como venía eh esto también es re fácil por la noche esto se vuelve un infierno así que vamos a ver que nos depara por la noche nos vemos gente cuídense y pásenlo bien